No men, espera, 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 ven, 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 ven bro, ven, devuélvete un momento, miércoles mataron a alguien. Bueno, que pues parceros, yo soy Rizek y en el videito del día de hoy estamos en el capítulo número 10 de la serie Minecraft Infinity y vamos a irnos a buscar lo que serían tesoros, ruinas oceánicas a fin de encontrar lo que sería corazón de mar y en el fin del videito pues poder encontrar lo que sería el poderosísimo encantamiento, encantamiento no bro, las poderosísimas pociones de resistencia al agua, de respiración bajo el agua, pues para irnos en el capítulo número 11 a lo que sería el templo marino. Así que pues papás, vamos a empezar a lo que sería encontrar lo que serían los mapas que los tenemos por ahí guardados, entonces pues bajamos, bueno, menos mal que no nos matamos y los tenemos justamente guardados en lo que sería el cofre de Ender, que ya van a ver dónde lo tenemos, lo tenemos en donde estaba antes, lo que sería el altar de sacrificios, que era esta zona. Entonces pues, como somos hombres de bien, vamos a irnos en el barco ahí. Vamos por acá, por un lado esto, encontramos por acá lo que serían los mapas, ah no, que ya los tenemos todos preparados en el inventario, así que está súper bien, así que pues nada parceritos, no sé si quieran ustedes irse en botes, no sé si tengan todos botes, ¿ya tienen botes todos o no? Bueno, primero que todo, vamos a quitar esto. No sé si tengan botes, eso, pues la verdad es que hay mucha vaina en el inventario. Ah, de paso agradecer al Keiver que pues consiguió acá lo que sería caparazón, caparazón, jaja. Si es, y dije carapazón o dije caparazón, no sé, en todo caso agradecerle a Keiver que pues nos dio el caparazón de tortuga, pues para irnos. Entonces pues nada parceritos, llevan todos cama de casualidad, yo llevo camita. Bueno, nos vamos con lo que sería el mapa, que se pone lagueado, 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 debe ser por la lluvia, es más parceritos, ¿saben qué? Vamos a echarnos una siesta, vamos a echarnos una siesta porque es que si no la lluvia comienza a joder con el lagazo. Dios mío, ah ya, 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 creo que ya, sí, 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 vean, 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 ya está apareciendo el mapa. Eso significa que ya estamos llegando, ya nos estamos acercando, ¿eh? Y vamos simplemente a guiarnos en que hay una isla justamente acá de frente y esa va a ser la isla que nos vamos a encontrar, parceritos. Parceritos, parcerotes, vamos a ver, por acá va a haber una isla. Me llevo una vaca, eh, Keiver bro, de momento no porque todavía no vamos a ir al templo marino, el templo marino vamos a ir en lo que sería el capítulo número 11 y en este capítulo vamos a irnos simplemente a buscar lo que sería el corazón de mar a fin de construir el bicho ese y poderlo poner o establecer en la zona del... ¡Ah, vale! Que nos dieron un barco y el barco está sobre el agua, tremendo, ¿eh? ¡Lol! Esto yo no lo había visto, incluso está flotando, ni siquiera está en el agua, está entero el barco, ¿eh? Jamás había visto una estructura de estas, ah, vale, que ya la habían explorado. Y que de hecho fue acá en donde encontraron el mapa. Se supone que acá en esta zona estaría el mapita, estoy en la coordenada 1170 y 121. Por acá en esto debería haber un mapa, espérame, yo quiero ver qué hay acá en el barco igual. Está súper bonita esta estructura ahí. Ya la visitaron pero yo no la había visto. ¿Por qué digo esto? Porque pues obviamente las personas que encontraron el mapa pues lo tuvieron que haber encontrado por acá en estos cofres, que los vaciaron, pero no pasa nada. Se agradece porque nos consiguieron lo que serían estos bichos. Parceros, de momento yo creo que nos va a tocar poner cubo de agua, las semillas que se quitan. Cubo de agua por acá yo creo. A ver. Acá para salir. Y bajamos allá donde están las cosas. Yo creo que en esta zona es donde debe estar el cofre, así que pues papás. Pensé que nos íbamos a demorar más llegando. Así que pues nada, empezamos, empezamos, empezamos a minar, parceritos. Vale, parceros, ya estamos acá de vuelta. Y se supone que pues nos pidieron que nos alejáramos pues para tratar de encontrar eso. No sé si es que lo han encontrado o qué. Pero se está haciendo otra vez de noche y creo que sí, ¿eh? O no sé. ¿Será? No, creo que no. Creo que no. Ah, bueno, pero se están haciendo acá unas pequeñas mini fortalezas para poder respirar. No tenemos... Ay, la cama se nos quedó arriba. A ver, salimos de por acá. Toca dormir, toca dormir, parceros. Para poder ver. Creo que la cama se me quedó por acá, ¿eh? No me jodan que hay un esqueleto por ahí. No. No sé quién sea esto. ¿De quién era esta cama? Era mía, creo. Porque es que yo creo que no la tengo en el inventario. So, creo que la puse. A ver, si duermen los cuatro significa que sí era mía. Si no era mía, entonces alguien se va a poner encima de mi cama. A ver. Fox. Bien, bien, bien. Creo que... No, es que sí, la cama que yo tenía no está. Se desapareció. O creo que es que no tiene Fox cama. En todo caso... Pandas. Sí, bro. Los acabé de ver. A ver, men. Lo bueno... ¿Tienen de casualidad antorchas? Puede ser que se haya bugueado con el cofre de arriba. Ay, men. No me digas eso. Pues es que es como lo que tiene más sentido porque es que... No sé, me late que ya lo hubiéramos encontrado, ¿saben? La otra opción es irnos a buscar otro mapa del tesoro. O sea, otra de las opciones que hay. A ver. No sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos por otro de los cofres o seguimos buscando este? ¿Probamos otro mapa? Hágale, papá. Vamos entonces en busca de otro de los mapas. Mapa del tesoro. ¿Lo encontré? ¿Qué hiper? Lo encontró en el último momento. Vean. Y me estaba ni tan abajo, ¿eh? Vamos a ver qué tiene. Vamos a ver si tiene el corazón de Mario, efectivamente, parceritos. Súper, súper bien. Botella de hechizo. Esto queda para decoración. Curaza de Maya. Todavía no tenemos. Uy, diamante. Poción de respiración acuática. Brutal. Parceritos. Entonces, vengan. Hacemos una cosita. ¿Qué dicen? ¿Vamos a buscar más tesoros? O sea, ¿nos buscamos los tres mapas del tesoro o qué? Espérenme, relleno esto porque es que tengo el inventario lleno de cosas. ¡Ay, escama! Esto por acá. Arenisca. Arenas, 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 arenas. Tengo la arenisca. Vamos a dejar esto por acá. El casco lo voy a dejar. La malla la voy a dejar. Todo esto lo voy a dejar. Todo lo que... Todo lo que haya. Bueno, este mapa es mío. Nos quedan estos dos mapas. Espérenme, parceritos. Ya les devuelvo el... Listo. ¿Me regalas el diamante que me queda un uso del pico? Hágale, papá. Tome el kyber. Tome su diamante. Por encontrar el tesoro. Porque si no nos hubiéramos ido. Súper bien, eh. Vale, me llevo este barco. Yo soy el... El... El submarinator. Ay, el barco. Vámonos, vámonos. No sé para dónde sea. A ver. El otro mapa está justamente... Espérenme. De para allá. ¿Me siguen? ¿Me sigue o no me sigue? A ver, espérenme. Espérenme. Vámonos todos porque es que la vez pasada dejamos a la mitad del equipo. Y si todos son importantes. Falta el fox. Falta el fox. Falta el fox. Voy con la xd. Subas en un bote, bro. Subas en el bote de Aurus. Si no tiene. Para que llegue con nosotros rápido. Vamos a tomar una pequeña miniatura. Vamos a tomar una miniatura. Pram, pam. Así. Espérenme. Vamos a tomar... Es más, vamos a tomar la miniatura. Así. Tal que... Bueno, sí fue conmigo. Espérenme. Una miniatura acá del barco. Todos. A ver. Espérenme. Eso. Listo, parceros. Vamos, vamos, vamos. Espérenme. Me pongo otra vez en modo... Modo búsqueda. Me pongo otra vez en modo búsqueda. A ver. Era por allá. Voy re regado. Re laggeado. Porque no creo que esté regado, bro. Regado es el líquido. Este todavía no está regado. Vale. ¿Será por acá? Puede que sea esta isla, eh. Puede que sí sea esta isla. A ver, vamos a ver. Vamos a comprobar en el mapa. Creo que sí, eh. Ah, no, no, no. Espérenme. Todavía no. Es un poquito más allá. Se supone... Ah, vale, que está acá. Justamente acá. ¿Se perdieron o qué? Se supone que debe estar por acá, bro. Quis. Acá en esta zona. Que igual y... Igual y... Igual y lo estaban intentando ya encontrar la vez pasada. Porque se ve acá como hueco. Así que pues nada, parceritos. Estamos en el... Acá ya nos encontraron. Men, yo no me acuerdo si me llevé la cama. Creo que no me la llevé. F. A ver, a picar. Vamos a picar, a picar, a picar. Me encontramos. Bueno, lo bueno es que somos bastantes y con eso se reduce el tiempo de eliminar. Vamos a acercarnos acá a un toque. Y ver si tenemos la cama. Creo que no nos traímos la cama. Eso es súper, súper F porque nos va a tocar buscar en la oscuridad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, lo bueno es que tenemos ya un corazón de mar. La cosa es que si conseguimos más, pues obviamente está mucho mejor. Yo creo que de tarea para fuera de cámaras nos va a tocar conseguir más conchas de Nautilus. Que sí, que ya tenemos suficiente para un corazón de mar. Pero, como pues es posible que encontremos tres corazones, pues yo creo que lo mejor sería que hiciéramos tres, obviamente, corazones terminados. No, no está. Aquí está. ¿Quién lo encontró otra vez? Queiver lo encontró. Ebonoga me está pegando. Ah, no. Súper bien, súper bien, súper bien, súper bien, súper bien. Para, papa. Lo encontró. Y está debajo de la piedra, eh. Mucha locura. Queiver. Bro, ya te has encontrado dos pedazos de cofres. Es que locura. Ya lo reviso, espérame. Como patatas. Y abrir. Bien. ¡Lul! Cristales de prismarina. Poción de regeneración. Bueno, me llevo las etiquetas. La dinamita esta no sirve para el templo, eh. Queiver, te dejo el diamante por haberlo encontrado. Las etiquetas las quiero yo. Bueno, el problema es que agarren el diamante. Y la prismarina, no sé. Es poquita, pero... Epa. A ver, hay un esqueleto acá en esta zona. Lo voy a cenar. A ver. Flechas. Las quiero. A ver. Tengo que dejar acá... El inventario. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar las armaduras que nos encontramos. Lo bueno es que todo esto de Maya sirve después para decorar, eh. Con esta carne podría no sirve. Todo esto me lo llevo. La poción de... Ah, ya he hecho eso y me la llevo. Grava. Esto. Esto. Esto me lo pongo en el inventario por ahorrar espacio. Y sale. Falta nomás el barco mío. Yo tengo arco. Tranquilos. Acá. De paso, desocupamos un espacio en el inventario. Y nos vamos por lo que sería el último cofre, eh. Nos vamos por lo que sería el último cofre. Pero entonces, parceritos, vamos a hacer por acá otro pequeño corte. Y ya volvemos. Vale, parcitos. Ya hemos vuelto. Y nos vamos a ir a lo que sería encontrar el tercer tesoro. Así que pues nada, papás. Vamos a irnos en el barquito. Ok, ver, ven con nosotros. Vámonos. Interesante esta isla. Esta coordenada nos sirve después por si necesitamos arena o lo que sea. Y si no encontramos, pues ajá. En todo caso, fuimos los papás. Pero men, agárrese que es el del otro cofre. Y creo que necesitaremos ponerle el cofre también a esto. Lo que me preocupa es que después vuelva el fox. Y se ahogue. Porque creo que es lo que va a pasar, eh. Vale, estamos. Espérenme, necesito espacio para ver. ¿Será por acá? No, es al revés. Espérenme. Espérenme. Creo que es por allá, eh. Este está lejísimo, sí. Pero sí, ya encontramos. Ya vimos con el tope. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, no, mentiras. No creo que vaya a estar tan lejos porque ya empezamos a regenerar el mapa. O es mi impresión. Creo que sí. A ver. Ay, vean, acá creo que hay un barco abajo, eh. O es mi impresión. Espérenme, espérenme. Si esto es un barco, igual y lo saqueamos. ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Es como un barquito. Uy, su madre. Pensé que era un zombi o un agado o algo así. A ver. Espérenme. Debería estar por acá, efectivamente. No, ya lo habían saqueado. Efe. No pasa nada, papás. No fuimos. Este es el mío. El sencillo. El humilde. A ver. Bueno, continuamos. ¿Dónde estamos? Por allá es. Ya están todos en bote, ¿cierto? Bueno, fuímonos, fuímonos, fuímonos. Fuímonos. Sí, parcerito. Así es por acá. El problema es que creo que nos va a tocar caminar porque creo que hay una especie de... ¿Cómo es que se llama esto? Mira el Discord. El Fox. Creo que es el Fox, bro. Bro, me tengo que ir. Tengo que hacer algo con un amigo. Men, no pasa nada. Ok, ver, muchísimas gracias. Ah, verga. Pero tú tienes el cofre este de arena. Si quieres, me lo dejas. Y te dejo el barco normal yo. Para yo llevarme el cofre. Y dejarlo pues allá al lado de la isla. Entonces, si quieres, agarra el cofre. Este de acá, el barco. Y yo me llevo el barco. Entonces, pues nada, papá. Todo bien, parcerito. Muchas gracias por el apoyo. Rey. Y nosotros continuamos con el camino. Vámonos. Aurus. Aurus. Fuímonos. Lol. Esto se parece a un mapa que yo tenía antes, ¿eh? Pues es que todos los mapas tienen estructuras interesantes. Pero está como fuera de lo normal. Pero es que creo que antes teníamos un mapa que se llamaba... No sé. La serie de las tribus. Fue creo que mi primera serie de Minecraft. ¡Oh! Una jungla. Creo. Sí, sí, sí. Más o menos. Gracias, ReyTQ. Lol. Se fue. Vale, vale, vale. Acá queda... Ah, miércoles. El problema es que nos va a tocar darle la vuelta, ven, porque tenemos los... Los cofrecitos, ven. Démosle la vuelta. Ah, ya que era en donde estábamos. De paso recojo mi cama, aquí sí. Que debe estar por ahí tirada. Me imagino. Sí, 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 sí. Ahí está mi cama. Esto es suerte, ¿eh? Ah, vale, que hay dos camas, de hecho. Me llevo esto. Y pues esta la dejo acá como por... Porque no quitarle el punto de regeneración a otra persona. Ahí sea que se muera y pues al menos aparezca acá cerca, ¿eh? A ver, ven acá. Véngase mi bro. En el momento queda... Aaurus. Aaurus acá nomás. No pasa nada. ¡Epa! Lagazo, 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 lagazo. Lagazo. A ver, se supone que debería ser por acá en esta zona. Es que creo que es como cuando se regeneran los árboles y todo eso. Que se pone lagueado. Vale, acá debería haber una entrada en agua. Interesante porque es dentro de una isla. O sea, es un mapa del tesoro dentro de una isla de jungla. Esto es muy de piratas del Caribe, Brokies. ¡Un manglar! Bueno, ya ni modo. Acá vamos a dejar los barcos, ven. Acá los dejamos. En esto. Y pues nosotros nos vamos. Ya cuando tengamos que sacar las cosas, pues... O bueno, podemos hacer otra cosa. Podemos hacer un minicamino porque el agua está acá por el lado. Un minicamino con agua. Espéreme, bro. Creo que con el agua podemos subir acá. Ahora. ¡Ah! ¡Es que esto es leche! Vale. Ponemos por acá el agua. Para bajar. Y me llevo el barquito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Y ponemos esto por acá. Bajamos. Y nos impulsamos. El poder del barco. Brutal. Llegaste, bro. Haciendo los fly facts. Vale, sí, sí, sí. Es por acá. ¡Ustia! ¿Qué pedazo de lagazo? Espéreme, bro. Espéreme que cargue la isla porque es que si no... ¡Lol! Una smooth run. Acá. Creo que ahí... Esto. Está por acá, men. Debe estar justamente en esta zona. Bueno, chévere es que tengamos esto... Por acá en esto está, bro. En alguno de estos bichos está. Pero es en esta zona. A ver si lo encontramos. A ver, vamos a aplicar la técnica que estaban aplicando ellos. Que era como de un bloque por medio, creo. No sé si es que tiene algo especial o qué. Pero... Vamos a aplicar. Vale. Vale, no hay nada. Por acá. A ver, vamos a mirar el mapa más de cerca. Ahí está. Lo encontró, bro. Ah, súper bien. Súper, súper, súper rápido. ¡Ah, lol! XD. A ver, a ver. Ah, pero toca quitarle las cosas de encima, ¿cierto? Yo lo encontré, pero... Pero no, mire, no bajé. Vale. Ah, y un disco de música se llama Esperar. Súper bien. Ya tenemos tres corazones de Marmen. Bro, Aurus, toma. Te regalo este diamante. Por acompañarme y por fijarte en el cofre, bro. Que ese diamante estaba en el cofre. Pa' ti, bro. Estaban, tan... ¡Ay, se fue! Dijo, adiós. No voy a la verga. Listo. Eh, parceritos. Agarremos todo esto. Lo que podamos. ¿Usted agarró la prismarina del otro cofre de casualidad, bro? ¿O no? Miércoles. Ah, bueno. Los mapas del tesoro ya se pueden votar porque... Pues ya los encontramos. Ni modo. Ni merga. Eh... ¿Los voto o qué hago con estos mapas, bro? ¿Qué dices? Yo que votarlos, ¿no? Pues porque no sirven. No sé tú qué digas. Dámelo si quieres para que no te estorben. Es que tengo el inventario lleno. Y quiero llevarme todo lo que hay en el cofre, bro. Acá tengo otro. ¡Ay, no! Que te boté un mapa mío. O sea, que te boté un mapa de... De... Coordenadas. Te boté un mapa de coordenadas. Que era 3 de 4. Si quieres me lo devuelves, bro. Porque ese es el que tú me regalaste. Por... A verlo, a verlo, a verlo, a verlo. Paran, paran. Ay, creo que tengo una poción de... Respiración, sí. Bueno, súper bien, eh. Epa, este era. A ver. Sí, este era, este era, este era. Vamos de camino a la casa, bro. Ya ahí nos encontramos todos. Así que, pues, ese era el principal cometido de esta cosa. Eh, a ver. El problema es... ¿Para dónde nos vamos? A ver, acá. Avanzamos en menos. No, vamos a guiarnos por el mapa porque si no... A ver... Bueno, Aurus. Yo te sigo, bro. Yo te sigo, crack. Fuímonos. A ver, lo tiro por ahí. Y fuímonos, fuímonos, fuímonos. A ver, por acá. Subimos. Por acá. Por acá. Ya llegué, bro. Faltas que pases tú. Bueno, lo bueno es que tenemos ya tres corazones. Eso está súper bien, bro. La cosa es que nos van a hacer falta conchas. Conchas de Nútilus. A ver, 550 y 1550. Eso, eso, eso. Vámonos en diagonal, papá. Vámonos en modo aventura. Espérame. No, men. Espera, espera, espera. Ven, 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 bro. Ven. Devuélvete un momento. Miércoles. Mataron a alguien. Verga. Poseemos problemas, men. ¿Esto de quién sería? Ah, joder, madre. El vagu agarrando la experiencia. Que no se pierda. A ver, men. ¿Qué era lo más importante de acá? ¿Esto de quién sería? Agarra lo que pueda, bro. Es que es... Mirate que este... Este es de... De Fox, bro. De casualidad agarraste un tridente, men. Cuerdas. A ver, vamos a ver. ¿Esto es un cofre? No, es una mesa de crafteo. A ver, intentar ver. No, men, pobrecito. Cuando llegue va a aparecer muerto. Lo bueno es que en el video quedan las coordenadas. De todo esto. Bueno, hay papel. ¿Esto qué es? Pernal, men. Bueno, esta espada... Esta que se daña. Me va a llevar a este pernal que sirve para las flechas. Igual yo tengo otra espada por acá. Solo eran 10 de papel, así que no importa mucho. Calabazas yo ya tenía. Ya teníamos allá. Esas cosas creo que ya no son tan... Tan relevantes, ¿eh? ¿Esto qué es? Lo... Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Ajá. En el que íbamos dejando. Un... Ah, no. Este es estofado sospechoso. Bueno, igual eran palos, así que ni nada. No pasa nada. Pensé que era un estandarte de herrería, ¿eh? Vale, nos vamos. Ahora sí. Eh... Fox. Te sigo. Siguiendo el Fox. Bro, otro arco. A ver. Por acá será. Está boca abajo del barco, creo. Es un poco extraño. Creo que ya lo saquearon. Ay, su madre. Un tridente épico. Ya está explorado. Gracias, bro. Lo matamos y nos vamos. Vale, bro. Te sigo. Te sigo, te sigo, crack. Y si la caso, la caso, la caso. Todo bien, vamos. Vamos, 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 vamos. A ver, ahí voy detrás. Le voy doliendo las nalgas, bro. Usted no se ha bañado, ¿no? Yo sé que usted no se ha bañado. A mí no me engaña. Vale, 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 vale. Hemos llegado ya. Por fin, bien, bien, bien. El Aurus sí se supo ubicar. Iba medio perdido, pero ya íbamos detrás del Aurus pegándonos, pegándonos. Vale, partidito, súper bien. Bien, llegamos luteados, no con todo, porque pues un miembro se murió, pero llegamos vivos y salvos nosotros, y sanos nosotros, lo cual está bastante bien porque ya tenemos la posibilidad de conseguirnos lo que serían los corazones de mar estos que se craftean con lo que serían los, ¿cómo es que se llaman? Los, las caparazones estos de caracol. Los nautilus, las conchas de nautilus. Así que está súper bien. Ah, detrás de bro. O fui yo. No, sí fuiste tú. Así que fue súper bien. Dejemos los cofres acá al lado del puerto, bro. Los cofres, los barcos. Para saquearlos en caso que se necesite. Ah, la gaso. La gaso. Ya. Eso, está bien por acá. Espérenme. Echamos reversa, echamos reversa. Así. Pip, 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 pip. Otra vez, reversa, reversa. Pip, pip. Listo. Súper bien. Parcerito, acá una miniatura. Pará, pará, papá, papá, papá. Una miniatura con Cecilia. Cecilia es la vaquita que nos va a acompañar en el siguiente caballito. Así que. Epa, venga. Venga, venga, reina. Eso. A ver. Pam, pam. Listo. Dale, pues, papá. Espérame. Me organizo. Me organizo. Listo. Vale, parcitos. Ya hemos llegado por fin acá. Y vamos a irnos a organizar lo que serían los cofres. Porque tengo el inventario petado Tengo el inventario petado de cosas Y lo que primero quiero hacer, la verdad Es un bendito bicho estos de Nautilus Bueno, ¿qué hubo pues, parceros? Yo soy Rizek Y ya estamos acá de vuelta con lo que sería la segunda parte Del capítulo número... Con el que habíamos terminado prácticamente de ver unos tesoros marinos Así que vamos a continuar con lo que sería Lo que iba a ser Pues mostrar el conducto que ya los tenemos acá crafteados Que nos salió pues suficiente para craftear tres conductos Y ahora mismo nos vamos a ir a la zona de allá Para craftear lo que serían unas cuantas pociones A fin de dejar listo Y preparado el siguiente capítulo Que va a constar pues prácticamente de... De ir al templo marino, parceritos Sí, señores, vamos a sacar las primeras esponjas Vamos a ver qué nos encontramos Así que pues nada, vamos de para allá El titobrus que nos va a acompañar al final A mostrar de paso las estructuras Los avances que se hicieron Que de hecho uno de los avances que se hizo Y que es nuevo para ustedes Es esto que está ahí Y es que sí, se ha estado avanzando de una forma descomunal Dentro de lo que sería la serie, parceritos Lo cual me tiene bastante, bastante contento Sin embargo, es muy posible Que las cosas comiencen a ir un poquitico Más lentos, más lento Más reguladas Y demás historias, parceros A ver Está saludando por ahí Perlita Pero no pasa nada Subimos por acá Y pues sí Todo esto con andamios Esta estructura De hecho la hizo Fox Que ha estado hasta el momento Acompañándonos Y pues ya está Parceritos De momento acá tenemos lo que es ir a la mesa de encantamientos Tenemos un atril Porque como se les dijo Pues se va a estar tratando de jugar con roles Y esa es la finalidad Que podamos también tener misiones Que se puedan cumplir poco a poco Ah, miércoles Me faltó llenar las pociones Bueno, no pasa nada Entonces nos tiramos Esperen, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? Falta Tenemos casco de maestro tortuga Para lo que sería la poción de tortuga esta Tenemos zanahoria Pero no tenemos oro Tenemos, o sea, tenemos que sacar oro Y nos falta El pez globo Ah, no, acá lo tenemos Ya lo tenemos Entonces pues A ir por eso Ya hay polvo brillante Redstone Ya tenemos absolutamente todo Así que pues parceritos Nos vamos justamente Por lo que sería un poquito de oro Que debemos de tener justamente en el cofre Y de paso para llenar estas botellas de agua Pues que lo vamos a hacer acá Recién que ahí vamos Para pa 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 Listo Ay Que tengo el inventario lleno A ver, ¿qué podemos botar? El horno Sale Y nos llevamos todas las pociones Ah, pero miércoles Creo que nos va a tocar Dejar uno de los picos En los cofres Porque vamos a necesitar el oro Para craftear la bicha esta La zanahoria está dorada Que por el momento Solamente vamos a sacar Tres pociones Pero como las vamos a mejorar Entonces no creo que necesitemos Mucho más parceritos Yo creo que con esas tres pociones Es más que suficiente Para poder Ir entre nosotros A lo que sería el templo Que sí Que la leche nos quita El poder este de ¿Cómo es que se llama? Ups Ah, bueno Me dio esto Entonces solamente falta Ah, ya me dio los ocho de oro Pero activo oro Craftemos por acá esto Ah, bueno Es cierto que quiero Espérame Poner esto así Para que no salga Incomodando toda la pantalla A ver esto por acá Y la zanahoria Ah, pero hirga Eso no era así Era con pepitas O sea, una sola Un solo lingote bastaba A ver Que podemos reemplazar acá El casco El casco El casco Vamos a dejar No, el casco no Este casco sí Casco Esto por acá lo dejo El tridente también Yo creo que así ya está Con el resto sí nos vamos Con el resto sí nos vamos Vale, nos llevamos Esto por acá Y ponemos la zanahoria En lo que sería la mitad Y con esto tendríamos Lo que sería zanahoria Ahora suficiente Para craftear nuestra poción De visión nocturna Y poder ver Por debajo del agua Si es que se llega a necesitar Porque esté muy oscuro Vamos a dejar esto acá Gracias Fox Digo, gracias Auros Anda pensando en las travesías Y en las aventuras chistosas Del Fox Parcelos Se nos están desapareciendo Cosas de los inventarios Yo no sé Pero voy a tener que tomar Regulaciones Voy a tener que Sacudirle las nalgas Hasta que saquen La verdad Por ahí De paso decirles Que dentro caen Por así decirlo Alguien cercano Y trajeron pandas Con el Aurus Me dijo Antes de irse Porque desafortunadamente Nos puede acompañar Nos iba a acompañar A lo que sería El capítulo número 10 Que de hecho Lo voy a grabar Apenas terminemos Este capítulo Para empezar a tener listo Lo que sería La edición Y demás historias Así que pues nada Parceros Vale Vamos a continuar Y díganme por favor Que acá hay polvo de llama Ah vale Si, si, si Ahí suficiente Con uno solo basta Con uno solo De estos basta Tenemos esto por acá Polvo de llama Y sale parceros De momento que llevamos 6 minuticos Bastante bien de tiempo Ah de paso Tenemos ya esto cargado Vamos a empezar A meter las primeras pociones 3 pociones Ponemos lo que sería Verruga Verruga del inframundo Esta de acá Y metemos esto Para hacer raro poción Nos dieron polvo de redstone Los que nos están dando Pólvora bro Bro yo creo que Lo de la pólvora No termina O sea No creo que terminemos Usando la pólvora Por el motivo Se va en triste Se va en triste No creo que terminemos Usando la pólvora Porque Porque estaba viendo Que los efectos Se reducen mucho Porque que días Estábamos haciendo Una pequeña excavación En lámina Y tiré una poción De 6 minutos Y se convirtió Como en minuto 30 Todos 2 minutos Y pues prácticamente Se pierde mucho La efectividad Entonces siento que Sale más rentable Creo que Esta era Uy verga Si 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 Creo que era con La zanahoria de una vez Y redstone Redstone Ah bueno Ah bueno Cierto que el titobrus No lo dio Ah bueno Si Y pues se pierde Mucha la efectividad Entonces más bien Tener cada uno Una poción entera De las de 6 minutos O 8 minutos Y con eso Pues sale más rentable No se siento bro Dice Mejor hacer individuales Si bro Tienes razón Porque es que La verdad Siento que Que son más Rentables Poción de visión Nocturna Ya tenemos esto por acá Y ahora falta Lo que sería El polvo de redstone Me gusta Parceritos De paso decirles Que es muy probable Que cambiemos De pronto La textura En algún momento Que no se debería hacer Por el tema De mantener la La serie Con el mismo pack Y demás historias Pero es posible No lo descarto Pero es posible Sino que es que De verdad He visto un pack De texturas Que me ha gustado mucho Y está tremendo Vea Poción de visión Nocturna De 8 minutos O sea Ya estamos Estamos melos Creo que llegaron Parientes Porque está Perlita saludando Vale Vamos ahora si Con lo que sería Poción de De pez globo Están avisando Poción de pez globo Por acá Era primero La verruga A ver Continuamos Por acá Botellita de agua Y así se cesaría Pues la rara poción Luego se pondría El pez globo Y luego El pez globo Se pondría Nuevamente La redstone Sin embargo Con la del maestro Tortuga Creo que es diferente Porque creo que es Con piedra brillante Si no estoy mal Así que pues nada Parceritos Yo no sé Que tal les esté Pareciendo A todos ustedes Lo que sería El entorno La serie El desarrollo Como se está llevando El tema De los avances Fuera de cámaras Quiero saber Que les están pareciendo Porque si no De lo contrario Simplemente traigo Videitos Pues de media hora Avanzando así Rápidamente Y constante Simplemente Como por de vez en cuando Ir mostrando Lo que se va haciendo Las minerías Y demás Porque pues obviamente Todo depende De ustedes Que respondan Brokies Vale Se supone que ya está La poción de respiración Y vamos a poner Uno de redstone Que yo creo que con esto Ya se termina potenciando Bro Toma esta poción De Ay la poción Creo que la metí al cofre Si Mira Toma esta poción Agárrate una poción De ahí De las de Visión nocturna La agarro Todo bien Listo Y estas de acá Se supone que ya estarían Por terminar Ocho minutos Súper súper bien Paso tenemos Creo que otras dos De explosión Así que esas son las primeras Que vamos a usar Y las otras No las reservamos Por si tenemos que tomar leche O algo El problema es que Esta respiración Y ahora pasaríamos A hacer lo que sería La poción del maestro Tortuga Que es la más tocha Diría yo Porque nos da Pues sí Que nos va a dar resistencias Pero también nos va a dar Ralentización Entonces pues realmente Es una cosa por otra Pero siento que Que es muy cheta Que es muy 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 cheta Dejamos los peces globos Por acá Todo por acá La pólvora La voy a volver a meter Al cofre bro Si llegas a necesitar algo Pues saca Ahí tengo pólvora Que todos podemos usar Para pociones Ah de paso decirles Que pues obviamente Todo el mundo Podrá hacer estas pociones Estas tres pociones De hecho que estamos haciendo Bueno la maestra de tortugas Sería como para misiones Tipo Eventos de estos De exploración De estructuras Y demás historias Porque obviamente La vez pasada Que fuimos al nether Nos partieron en cuatro Y pues la idea sería Que podamos resistir Un poquito más Men no Creo que no era Con un dano poción Esta ¿Cómo se hace El casco de tortuga oro? ¿Tú sabes? Sería con Con un poción de agua Y ya está No sé Pero No recuerdo muy bien Cómo se hace esta poción De Igual con Verruga Y ya Pero es que no sale La La esta ¿Será que es con una Con un cosito Estos de tortuga? Con una Cosa De tortuga Un caparazón O sea Una escama Es que no sé La verdad Está extraño Poción de tortuga Bueno Bueno parceritos A ver ¿Qué dice por acá? Igual con verruga Ya poner casco Esa es mundana Tiene que ser rara Pero entonces Bueno lo bueno es que Tenemos pociones de sobra Pero me parece extraño Porque Porque se supone Que metí verruga Botella de agua O sería que metí Redstone A ver La rara poción Se hace con verruga De inframundo ¿Cierto? A ver Vamos a ver ¿Qué dice por acá? Sí Ok De pronto fue que Le puse redstone Y ese fue El problema Pusión mandana Bueno Estas las vamos A dejar por acá Por acá Arriba Para no confundirlas Y se supone Que así tendría que quedar Vamos a ver Si sale la rara poción Quedamos contentos Si no Miramos a ver ¿Qué hacemos? Vale Sí Poción rara Ahora vamos a poner El casco de tortuga Que sí Que sí sirve Pero una pregunta A ver Si yo uso Un casco Que ya está Medio usado A fin de De maximizar La vida ¿Alcanza a servir así? Sí Sí Qué locura Mejor Nos quedamos Con un casco nuevo Y No sé si eso Reduzca pues La eficiencia De la poción O el tiempo De duración A ver Nos vamos a poner Esto por acá Y de hecho Vamos a encantar El casco una vez Con lo que tengamos Creo que se puede encantar ¿No? Sí Protección contra proyectiles Bueno No pasa nada Algo es algo Y vamos a dejar Esto por acá No lo pasamos Ahora sí Y pues Parceritos Ya prácticamente Tenemos listas Todas las pociones Uy Saqué la mitad Poción de tortuga 20 segundos Menos 60% De velocidad Claro que esa velocidad Se quita Esto Saltando ¿No? Pero no pasa nada A ver Vamos a sacar Polvo de piedra brillante Uno acá Para extenderle la duración No sé cuánto Vaya a quedar durando Pero quiero Quiero verlo Se supone que así Es que se pondría La poción esta Para maximizar Sus Sus duraciones Pero no sé Qué tanto aumente Tal vez aumente A tres minutos Porque es una poción Muy tocha O sea De verdad que digo Que muy tocha Es muy tocha Pero no sé Vamos a ver 20 segundos Pasa Un minuto incluso Yo creo que sería bastante A ver Ah Lo que pasa es que no aumenta el tiempo Sino que aumenta la resistencia Es decir Lo que acá vamos a hacer Es prácticamente Unas bestias pardas Vamos a hacer casi que inmortales Imagínense Resistencia 5 Ya me tomé las pociones Y rellené Para que las uses ¿Cómo que te tomaste Las pociones, bro? Ah, vale Las mundanas Las mundanas Las mundanas Qué grande Pensé que se había tomado Las del Las que estábamos haciendo Pero bueno No pasa nada Súper bien Entonces Estas pociones Nos las vamos a llevar El casco este Nos lo vamos a poner Y tal cual Nos vamos para abajo Brocas Nos vamos para abajo Y vamos a continuar Con lo que sería La siguiente parte Que sería Tratar de arreglar Un poquito Un poquito La zona Ya Ya la vamos a ver Y pues Quiero también Dejar estas pociones Como en el En el cofre En el cofre No sé si Con Cecilia Es que toca que alguien Se lleve a Cecilia Y que alguien se lleve El cofre Yo creo que lo ideal Sería que laurus Se lleve el cofre Y que yo me lleve A Cecilia Parceros La verdad Esta vaquita Es Cecilia 2 Porque Cecilia 1 La estaba sacando Del corral Y se cayó Al agua Pero cuando se cayó Epa Y esto Rompible Estuvieron pescando O algo así Creo que estuvieron Pescando Pro Porque esto Estaba vacío Bueno no pasa nada Después lo limpiaré Dejar esto por acá igual Las respiraciones La lentitud De tortuga maestra Cuando estemos allá Te las proporciono Si no las sacas bro Visión nocturna Es más Si quieres saca una De cada una Cuando me baje el barco Y si parceros Estábamos hablando De que Cecilia Se nos había caído Al agua Pero al parecer Estaba muy gorda Porque no sé Se murió Se ahogó Y pues nos botó Dos de cuero Y tres carnes Lo que yo creo Que indico Que sí Que le estaban dando Mucho de comer Y por eso Pues toca Llamar a esta Cecilia Dos bros Eh Parceritos Hmm ¿Qué pasa? Vamos a necesitar Un poquito de bloques No sé si tierras O arenas O areniscas Bueno me voy a llevar Esto por si las moscas Esto por si las moscas Por si se necesita Y adicionalmente Esta tierra Que no sé si se vaya A necesitar todo Pero pues bueno Vamos a ir para allá Directamente a decirles Que sí Esa isla pues Está tremenda Está brutal Y sirve Sirve muchísimo Está muy útil También este portal Que ya lo terminaron O sea en el episodio anterior Fue que se fue al bastión Y desde ahí se ha avanzado Muchísimo Muchísimo Y pues también He de decirles Que antes Habíamos estado grabando Este pedazo ya En donde estábamos construyendo Pero pues Me he dado cuenta Que no había puesto A grabar XD Entonces pues Hay un pequeño Un pequeño error Un pequeño error De producción Brocas Ahora sí A continuar La idea sería Tratar de arreglar Esta zona No sé cómo Pero sí tratar De que quedara Todo esto Para que se pudiera Usar con pistones Y pudiéramos De paso Poner seguridad A fin de que Cuando tengamos Aldeanos Y todo eso No se puedan Ni siquiera Meter los ahogados Por esta zona A molestarnos Entonces tratar De hacer de pronto Un caminito Con un hueco De por medio Para poner pistones No sé después Cómo lo vamos a activar Pero pues bueno Ya veremos Cómo lo hacemos Si lo hacemos en video O qué Pero tratar de hacer Algo así Por el estilo Entonces yo creo que A ver Hay hueco por acá Yo creo que incluso Podríamos salir Desde acá A ver Vamos a poner esto Por acá Así Vamos a irnos En diagonal En diagonal En diagonal Ahí hay carbón Que después lo vendré A picar Porque estamos Escasos de carbón Ponemos esto Por acá Esos cascos Lo que pasa es que En la mesa De Lo que pasa es que En la mesa De encantamientos Deberían de poner Siempre como La respiración Para estos cascos Porque pues es como La finalidad Ya llegamos acá Y acá iría Así En diagonal Así 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 Y así Hasta acá iría Todo esto Full Entonces Yo creo que Esto de acá Se puede Terminar Rellenando Así Uy Esto por acá No Incluso estos dos Yo creo que Los vamos a quitar Uy La hagada Son la misma madre Vale Listo Y ahora sí Parcelitos Yo creo que A ver Rellenamos esto El problema es que La tierra que nos trajimos No está suficiente Tú tienes tierra De casualidad Bro A ver Rellenamos esto 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 Y se nos va a acabar Se nos acabó No pasa nada Ah ya llevé A carbón Nuevamente A ver Bueno pues Igual ya es Uno Sí Bueno también Tenemos tierra Esto Arena Así que Igual puede Que también Usemos No sé Cogemos esto A ver Rellenamos Esto por acá Esto por acá Y estos dos Y ya está Y pues tratar de Seguir este Patrón No sé Con un 2x2 De cuánto Hacemos la La barrera Vamos a hacerla Desde acá Uff El problema es que Acá todo este montón De arena Se nos va a caer Y la graba Bueno vamos a poner esto acá Para ver cómo queda Y ya está Además Vamos a poner Lo que serían Estos Para no quemar Tanta arena Pondiendo bases A ver Uff Plagazo Supremo Ya Ponemos Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Y luego Ahí yo creo que así Y que este sea El hueco que queda Justamente para Poner lo que serían Los pistones O sea Acá todo este hueco Este 2x2 Va a ir lleno De pistones A fin de que Podamos pues Controlar Cuando entran Los barquitos Los botes Y también Las estructuras De afuera Y también Pues los ahogados Y todo eso Porque es que si no Lo que les digo Esto comienza a plagarse Comienzan a meterse Los monstruos Los zombies Los escritos Todo por acá Y la idea es que Podamos proteger Toda esta zona Y tener todo esto Cerrado No sé cómo lo vayamos Vamos a hacer Pero bueno El bro Vino con Con su proactividad Y trajo Su tierrita Gracias bro Vamos a poner esto acá Uy trajo bastante Bueno Aprovechando que trajo Bastante Tenía pensado Hacer un minilaguito Acá con esto Pero creo que incluso Lo podemos llegar a A rellenar O qué Bueno No sé Vamos a rellenar esto Vamos a rellenar esto Y una vez rellenemos Este pedacito Hacemos un pequeño corte Parceros Y yo creo que Nos pondríamos a mirar Lo que sería la Uff Flagazos Y yo creo que Nos pondríamos a mirar Lo que sería Para empezar a ir Al templo marino En el siguiente episodio Ah no A mirar lo que serían Los avances que se hicieron Que me motivó Que me motivó Tengo ganas de Conseguir esponjas cracks A ver Cómo hacemos Para que esto siga siendo Manteniendo su estética Acá Así 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 Lo bueno es que Este man Aorus Trajo bastante Bastante tierrita Gracias bro Y sí Yo creo que Así Vamos Bastante bien El problema Es que Tengo que apurarnos A ver Ponemos esto por acá Y yo creo que así Tal cual Ya hemos saldado El área De relleno Así Así Y pues es que También queremos ir allá No solamente para sacar Las esponjas Sino para empezar a hacer Como lo que son Granjas de prismarina Que es de las pocas Granjas que se va a permitir Ojo ahí Porque se van a permitir Granjas de prismarina Granjas de De hielo Y había otra granja Que también era de bloques Uf Uf No me acuerdo Ay Me caí Granja de prismarina Granja de hielo Ah y la de hueso F El bambú Bueno Prom 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 Más espacio Para ver si construimos No sé que No sé que vayamos a construir acá Pero pues algo se hará No se va a dejar En modo muerto Entonces pues Parcerito Gracias por la tierrita ahí Y pues ya está Ahora si vamos a Yo creo que Hacer un pequeño Cortazos Espérame Vamos a dejar esto por acá Luego lo organizaré Eso si Tal cual Y ya está Y pues si Parceritos Mostrarles también de paso Este tipo De estructuras Por ejemplo esta Que hizo el Fox también Tienen lo que sería El título Del creador El rol Lo que se prohíbe Y ciertos permisos Por el momento Porque obviamente Después se van a ir Permitiendo pues Más cosas Y demás historias De hecho Antes de pasar A lo que sería Mostrar las estructuras Pues que de hecho Esta es una De hecho las vamos a ir Mostrando ahí Ya que vamos aprovechando Que está la verdad Bastante bastante bonita Si o no Esta mela ¿Cierto? Epa Y Ahora nos vamos Después A lo que sería la mina Pero primero Quiero que Mostrarles también Que el libro de La estantería De la tril De la zona De la isla Del cielo De la skypea De Luffy Esto tenemos La isla del cielo Que es la isla De los encantamientos Y demás Que la idea es que Después que tengamos Las elitras No tengamos que poner Todas estas cosas Sino que se vaya Únicamente volando No sé si es el agua O que se está cargando El chunco Pero siempre me da lag Cuando vengo por acá Subiendo A ver A ver Pam 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 Vale Y está por aquí La tril Y Como les dije Parceros Ah esperenme Que yo lo estaba leyendo antes Y si Va en la primera página Lo que sería el título La isla del cielo El liderado El personaje El rol del personaje Y pues obviamente La ayuda pues Porque también se debe reconocer Las personas que estuvieron ahí Ayudándonos Y Tenemos también lo que sería Mesa de encantamientos Que pues tendríamos Como los permisos Y las limitaciones Donde podemos aquí leer Que se podrán encantar Herramientas de distinto nivel Con diferente De distinto nivel No De distinto material Con diferentes niveles De los encantamientos Para que obviamente No tengamos herramientas Tan tan Tochas Y obviamente estarán limitadas Porque solamente vamos a poder Tener una de diamante En el inventario Es la idea ¿No? Tenemos también acá Lo que sería el de las pociones Que es donde tenemos permisos Y limitaciones Además de las De las condiciones de uso Por ejemplo Tenemos que Tenemos que suplir Polvo de blaze Cuando se use Esa sería la idea ¿No? Que fuéramos al en Y que todo el tiempo Estuviéramos suministrando ahí Polvo Y de igual forma Con el yunque Tendríamos que por cada uso Dar tres de hierro A fin de que cuando se rompa Tengamos ya la posibilidad De hacer incluso Un yunque extra Porque se usa más o menos 1.4 de hierro Creo que es Por cada Uso de yunque Y pues también Los permisos Y limitaciones Así que pues nada Parceritos Si quieren leer eso Pues se pueden detener Creo que me callé Es un lagazo Nivel dios Vale no Vale bajamos Y nos vamos ahora sí A lo que sería la mina Corriendo Corriendo Pero a nivel A nivel dios Parceros Es más ¿Saben qué parceritos? Yo creo que vamos a hacer Un pequeño cortazo Epa Ya Se laggeó Yo creo que vamos a hacer Un pequeño cortazo O no Es que son 33 minutos Para despedirnos Y todo No vale Vamos 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 Corramos Corramos La misma Dinámica Ah y parceritos Que entró un nuevo miembro Se llama Necros Acá tenemos lo que sería La Tril Donde tenemos pues obviamente Lo que se dijo Puntos en A puntos en mina Es una nueva actividad Que vamos a tener Que pues la idea es que Contribuyendo De forma Social Comunal Vamos a tener puntos Que se van a ir sumando Por ejemplo Para usar el yunque Para usar la mesa de encantamientos Y demás historias Tenemos también lo que sería Las personas que colaboraron Y el proyecto interno Que es el que ustedes no han visto O sea ustedes ya habían visto Lo que sería Ups La entrada Pero ahí me llevo el libro F Lagazo Nos vamos Y viendo ahora si Lo que sería El proyecto interno Sería esto que tenemos Por acá abajo Que la verdad Es que se ha estado Trabajando muchísimo Pero muchísimo Tenemos tinta Que me han dado Y pues si Parceritos Este proyecto Ha estado pues Prácticamente Liderado por Aurus Y en colaboración Conmigo El compañero Se ha puesto acá Hacer este Este patrón En el suelo Se ha puesto a hacer Lo que serían Las decoraciones En las zonas Estas Yo fuera de cámaras También he estado aquí En esta zona Esto lo abrimos todos Pero fuera de cámara Yo estoy acá La idea sería que En esta zona Pudiéramos hacer Un almacén Extendido Sería la idea No sé El titobro se nos fue Lo vi Bueno En fin Hasta ahí Y toca rellenar Todas estas cositas Estos detallitos Y así pues Que son como de zonas Donde se Se tenían Menas Menas de esmeralda Y se quitaron pues Porque ya se encontró El pico de toque de sea Entonces pues Tremendo También nos encontramos Esta zona Que es la que se empezó La única que se ha empezado Pero la idea es que se hagan Túneles de esta manera A fin de encontrar Lo que sería Pues minerales En cada capa Una mina bastante útil Y también nos encontramos Acá de paso una geoda Cuando estamos tapando Esto con cristales Entonces está Brutal también para Tener como una mini Granjita de amatistas De paso decirles Que la correcta manera De minar sería De esta forma Un hueco Ay Un hueco 2x2 2x1 Que diga Y se dejan dos espacios Un 2x2 de espacio A fin de que Esta pared Quede pegando con esta Y esta con esta Y cuando entremos Pues estemos mirando Al lado y lado Se podría hacer mejor Pero lo voy a estar pensando Así que pues nada Parcitos La verdad es que Yo espero que les haya gustado Mucho el videito Del día de hoy Gracias Aurus Por haberme acompañado Por haberme apoyado Con todo Y pues si Parcitos Vamos a empezar Lo que sería El capítulo número 10 De paso Donde estaríamos Yendo al templo marino Así que pues Espero mucho apoyo En el videito En el capítulo número 9 Para que podamos sacar Pronto el videito Número 10 Porque ya saben ustedes Que tenemos la meta De los De las 500 vistas Por video A fin de pues Obviamente dar continuidad A los siguientes episodios O videitos En el canal Parceros Así que pues Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.